No hablamos locos No hablamos locos No hablamos locos Trabajo ¡Trabajo! ¡Trabajo, la pierna! ¡Trabajo! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Fuera, Nacho! ¡Fuera! ¿Qué pongo en los fútbol? ¡Listo en el adulto! ¡Puera, puera! ¡Arco, arco! ¡Puera, Anderson! ¡Puera, Nacho! ¡Felipe, Felipe! ¡Venid, venid! ¡Mirad, Nacho! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Puede la balita presa! ¡Cupri! ¡Cupri! ¡Viene! 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 ¡Ey! ¡Factu noch en el medio! ¡Tom! ¡Tom! ¡Dicierla! ¡Oh! ¡Santi! ¡Oh! ¡Mucho y seca! ¡Si! ¡Lo sase, vení fe! Poder seguro. Sí, santo, vení, acércate. ¡Ale, Fe! ¡Venga, Fe! ¡Venga, Fe! ¡Venga, Fe! ¡Venga, Fe! ¿Qué tal? ¡Vamos, Fe! 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 ¡Venga, Fe! ¡Aleo, paso! ¡Muy bien! ¡Anda sí, vamos! casi 1-2 se queda mira, trae a tosa de 1 buena voz corre Corre, corre, corre Vamos, vamos, vamos Vamos Dale, dale Dale, dale, dale ¡Vamos atrás! ¡Felicense! ¿Estás afuera? ¡Entra la dosa! ¡Pedro! ¡Rápido afuera, Gordo! ¡Sí, sí, yo salgo afuera! ¡Un poquito más allá! ¡Vamos a ponerle! ¡Argan! ¡Dale, Juani! ¡Seguro! ¡Aguapa, Juani! Rápido afuera ¡¡Arran, Juani! ¡Vamos, Juani! ¡¡Felicense! ¡Felicense! ¡Felicense! ¡Estás afuera! ¡Bestás afuera, Mario! ¡Felicense! ¡Acá está no arreglas! ¡Gol! 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 ¡Gol atrás! ¡Gol! 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 ¡Gol a los ojos agarrar medio joder al cero, estan parados mirando en medio boludo tijana grite vamos a la fase fuerte la puta madre vamos a ponerlo serio no puede ser mano adelante adelante dale 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 y dale dale ¡Suscríbete! ¡A izquierda, Fisch! ¡Mani! ¡Mau! ¡Sis Tucci! ¡Ey! ¡Ya no, ya no! ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¡Vení ese camino! ¡Garrioso! ¡Eso, 6 pichas! Vamos a irme, dale! ¡Santa, dejenme ir! ¡Santa! ¡Santa, dejenme ir! ¡Santa! ¡Adelante Sosa! ¡Vale, recta! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Bien, bien, bien! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Paraditos, paraditos! ¡Voy acá, estoy acá! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Mirá, Fede! ¡Mirá, Fede! ¡Mirá, Fede! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está en la vuelta, Fede! ¡Está en la vuelta! ¡Eso! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vale! 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 ¡Mirá, Fede! ¡Sigue! ¡Mirá, Queda! ¡Mirá! ¡Santi, Santi, Santi! ¡Mirá! ¡Sigue! ¡Mirá! 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 ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Andá, Abuso! ¡Andá! ¡Ahí! ¡Bien pegado! ¡Bien pegado los dos! ¡Probalo, Santi! ¡Saltos yo! ¡cież de uno, vale! Ventraao, ups, en brabón, uno design! ¡Saltos yo! Mirá Fede, mira que entra Bachín ¡Suscríbete! 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 Buenas, ¿todo bien? 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 ¡Voy! ¡Voy! ¡Chale, chale, chale! ¡Cabit! ¡Bien! ¡Gero, gero, gero! ¡Gero, gero, gero! ¡Atrás, atrás! ¡Nacho! ¡Solo! ¡Gero! ¡Pen! ¡Muerdo, Gero! ¡Guerdo, gero, gero! La adelante, obrientemente. ¡Bien! ¡Fuerza, acyuada! ...¡Conocidad, vamos!!! ¡V께! ¡No, no, yeah! Lippo, si! ¡Eso? ¡Eso te cambian loss! ¡Mirga ya! ¡Gracias! ¡Bien Tommy! ¡Bien, insulation! ¡Gracias, atrás! ¡Atrás! 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 ¡Volví ahora, volví! ¡Volví, volví! ¡Volví! ¡Volví, volví! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no ¡Fuera! 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 ¿Quién tiene que hacer? ¿Cuántos? ¿Uno? ¿Está en el lado? Estamos de la derecha porque lo llevas y vas al otro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡Alto! ¡Alto! ¡Ven! 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 ¡Tíralos! ¡Toy! ¡Toy! ¡Gol! 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 ¡Hora del oficial! ¡Gol! ¡Solo, Nachos, solo! ¡Solo! ¡Volé, volé! ¡Vale, dale! ¡Ve! ¡Vamos, Juan! ¡Vuelo! 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 ¡Santo! 8 Son pares, nosotros vamos a hacer la pía ¡Cantadores! ¡Ey! ¡Fíjole! ¡Otra! ¡Dale, dale! ¡Come, come, come! ¡Mano! ¡Bien, bien! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Tenés marca! ¡Salti a la derecha! ¡Buenas! ¡Vale, dale! ¡Cortado! ¡Out! ¡Out! ¡Vale, dale, dale! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Buenas una! ¡Mucho marchi! ¡Marchi! ¡Marchi! ¡Buenas una! ¡Buenas una! ¡Ale! 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 ¡Lombre! ¡Toro! ¡Saltado, vviven! ¡Gracias! ¡Marchi vingos! ¡UR colleagues! ¡Gracias! 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 ¡Sinonch! Si, no te he hecho. Tengo un chico. Tengo un chico. Tomi, tomi. Para la, para la. ¡Vamos a ver! ¡No, no, no jueguen! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Vamos, volvamos! ¡Te llevas atrás! ¡Te llevas atrás de vuelta! ¡Bien! 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 ¡Bien!